Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy os vamos a traer la receta más loca que hemos pasado nunca por nuestro canal y es pollo vegano hecho con gluten, o sea, con seitan. Esta receta está siendo muy, muy, muy viral en los últimos días básicamente en la plataforma de TikTok y queríamos saber si realmente estaba tan buena como la gente dice que está. Así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho la receta. Hay dos formas de hacerla. Está la forma barata y sencilla que es la de hacer el seitan tú mismo, o sea, harina y agua y luego está la forma como pro en la que compras el gluten puro, lo juntas con especias y lo tratas de forma diferente para hacer la masita y luego el pollo. Hemos optado por hacer esta última porque nos parecía que iba a saber un poco mejor y el resultado, bueno, una locura. ¿De verdad? Sí, sí. No hace ni falta que lo hagas tu tiempo. Que estamos obsesionados con el gluten. Sí, sí, sí. Así que bueno, esta es la receta que es un poco más laboriosa y tiene otros ingredientes. Tampoco es mucho más caro de hacer, lo único que lleva caro quizás es la levadura nutricional que si quieres no se la puedes echar. Recomiendo que lo hagas porque le va a dar mucho mejor sabor. Así que bueno, antes de empezar con el vídeo os vamos a comentar una cosa que quizás os pueda interesar. Y es que el día de hoy este vídeo lo patrocina Aliexpress. Otra vez. Bueno chicos, la cosa es que Aliexpress se unió a nosotros para mostrarles algunos productos interesantes de muy buena calidad a muy bajo precio y la cosa es que Aliexpress está de aniversario este mes y va a haber un par de días que van a haber como promociones muy 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 grandes. Les vamos a dejar toda la información abajo en la descripción. Pero la celebración oficial de la mega promoción que va a haber en Aliexpress es del 29 de marzo al 2 de abril. Que son 5 días. Esto se debe por el lonto aniversario de Aliexpress y por eso tiene esas promociones. Lo bueno es que Aliexpress ahora tiene almacén local en España. Así que el envío es bastante rápido entre 5 y 7 días. Así que está súper rápido el sistema de logística. De la marca también nos compartieron un código cupón que nos vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo por si les interesa comprar alguna de las cositas que nos mandaron a nosotros para probar que se las vamos a mostrar ahora mismo. Bueno chicos, básicamente son los mismos productos de la otra vez. Así que bueno, tenemos la tostadora. No, está muy chera, está muy chera. Sí, bueno. Sí, es de parrilla pero es tipo está muy chera. Lo utilizamos para hacer sándwiches, quesitos, así sabes. Fundido. Para la plancha fundido, está bien, está bien. Tenemos también una espumadera, no sé si es espumadera, espumadera es lo otro. Pero bueno, espumadora, no sé. Una máquina de espuma. Una máquina de espuma que está tremenda, te transforma toda la leche iniquida en espuma. Así que tenés un montón de espuma para poner al café o a la chocolatada o a lo que quieras. Está tremenda. Tenemos por aquí una sartén super pro que es la que hemos utilizado para hacer el pollo burrito. Tenemos también esta máquina de varillas, que ahora las varillas están sucias. Esperamos, máquina de varillas, está que mezcla todo. Tenemos también unos cuchillos. Este cuchillo es súper afilado, súper pro. Estoy súper encantado con él. Y también tenemos la versión chiquitita. Bueno, no es lo mismo pero un muy buen cuchillo. Corta muy bien. O sea, este corta más que el solo de los buenos cuchillos. Ojito. Y ahora tenemos también algunas cositas equis para lograr. Este es un mumificador, que es justamente lo contrario que necesitamos en Galicia porque hay mucha, mucha humedad. Pero está bueno para hacerse cosas en la carita. Y a ver si sale como... Bueno, en verano no. En verano no tanto. Tenemos también un cacharro que no sé cómo cojones se llama. ¿Cómo se llama? Básicamente es un altavoz que por aquí, bueno, tiene como unos cristales así con formas geométricas. Y lo que hacen es, bueno, tiene cuatro colores y bueno, es como un proyector y arriba pues en el techo. Te dan como la sensación de que detener el color, pues si lo pones azul parece como agua, si lo pones blanco parece, no sé, humo. Sí, la refleja es como unas onditas así, medio como acuáticas. Está buenísimo. Lo que se hizo como súper popular en Instagram y en TikTok estaba todo el mundo con la iluminación esta. De verdad, pues ponemos un clip que hicimos. Aspiradora que necesitábamos porque hay que ser limpio, chicos. Así que nada, chicos, les vamos a dejar toda la información de la promoción del express abajo en la descripción del video por si les interesa, quieren conseguir alguna de las cositas y tal. Va a estar todo abajo en la descripción, el código de descuento y las fechas en las que pueden... Ah, y los links a los productos también. Así que ya estamos. Chicos, aquí tengo un bloque de 200 gramos de tofu firme. Bueno, me da hasta un poquito blandito, pero no pasa nada. Son 200 gramos. Es importante ponerlo en un sitio donde lo podamos luego triturar. Le voy a echar 400 gramos de garbanzos. Escurridos. Sí, escurridos y lavados. Dos tazas de caldo de verduras. Nosotros le vamos a poner un cubito de caldo que es sabor carne, que es vegano. La receta original llevaba miso, nosotros no tenemos miso, así que le vamos a poner esto. Y lo vamos a triturar. Vamos a poner la premezcla hasta aquí. A mí me parece que es un montón, la verdad. Sí. Necesitamos dos tazas de gluten. También vamos a necesitar media taza de levadura nutricional. Que, por cierto, chicos, nos preguntan bastante dónde la conseguimos. Nosotros la compramos por Amazon, así que le dejamos el link abajo por si quieren comprar la misma que nosotros. Vamos a echar dos cucharadas de aceite. Dice esto que hay que mezclarlo. A mí me parece que hay poca harina. A lo mejor tengo que ponerle otra taza más. Sí, porque estamos literalmente siguiendo la receta de TikTok, ¿eh? Bueno, chicos, ahora hay que mezclarlo hasta que quede, mío, como una pasta pareciera. Como que quede así, básicamente. No, un poco más, ¿eh? Ahí faltan. O sea, sí, está quedando ahí, está quedando. Pero un poquitito más. Se está armando ya como una pasta, pero todavía le falta un poquito porque hay partes húmedas. Que, por cierto, le voy a poner un poquito de sal. Que se me olvidó ponerlo. Y luego, bueno, la receta original cambian las varillas y siguen mezclando un poco más. Así que, bueno, nos queda todavía mezclar un rato. Miren, chicos, qué bien que está quedando. Es como que se va despegando. Sí. Está haciendo una masa. Va agarrando formita así seitanosa. Vamos a seguir mezclando un poquito más. Chicos, para mí que le hace falta más harina. Pues está, o sea, está cogiendo forma de masa, ¿sabes? Pero todavía le falta mucho. Para mí está muy húmeda. Así que le voy a poner media taza más de gluten. Y vemos qué pasa. Vale. Ahora sí. Esto era lo que necesitaba. Una buena bola. Update. Seguimos, bueno, mixiándolo dos minutos más, más o menos. Y ahora sí quedó así. Chicos, queremos conseguir esto. Esto así. Bueno, ahora hay que dejarlo reposar media horita. Lo voy a tapar, chicos, con film. Solo porque ahora no tengo ningún trapo limpio. Así que, si tienen trapo, usen trapo obviamente. Es mejor. Lo vamos a dejar media horita. Chicos. Ya ha pasado la media hora. Yo voy a dividirlo en cuatro tropos. ¿Estás seguro de lo que hace la chica o...? Bueno, hace como si fuera... Como que los tira. Como que los tira y lo enrolla. Ajá. Enrolla así. Y luego una vez así, como que hace nuditos. Que yo creo que esto lo vas a tener que hacer. Ay, no. En serio. No sé cómo se hace eso. ¿No sabes cómo se hace? No. Para, para. Vamos a ver. Vamos a chequear el video y... Espera, espera. Voy a intentarlo. Hay que hacer como una trenza. Joder, pues te está saliendo bien. ¿No? ¿Cómo que lo...? A ver. ¿Está bien? Creo que sí. Estás probando, ¿no? Primero. No, estoy haciéndolo ya. Ay, te salió súper bien. Bueno. Está bien. Para mí está bien. Sí, tiene que quedar así como nudoso. Perfecto, sí, sí. Bueno, este es el primer... Parece un trozo de mierda, ¿no? Parece un... Sí, un trozo de concreto. Mientras estoy haciendo esto, he puesto caldo de verduras. Porque ahí es donde vamos a hervir. Que ahora lo veréis, no hay que hervirlo. Pero bueno. Como que dejadlo sumergirlo en agua caliente. Sí, pongan en una hoja caldo de verduras y un poquito de agüita. Vayan calentándolo. O todo caldo de verduras, porque... Sí, sí. Porque agua. Si pueden tener todo el caldo de verduras, mejor le va a dar más sabor, ¿no? Nada, eso. Vayan poniendo la hoja a calentar. Y mientras vayan preparando los nuditos de... De seitan. Ahí lo enrollamos. Y ahora... Esto es lo que no entendí como lo hiciste. Digo para que la gente lo vea. Bueno, primero ahora hay que hacer uno para un lado y otro para el otro. O enrollarlo así. Enrollarlo como para lados opuestos, en los extremos. Exactamente. Es que yo no soy muy bueno con esto, ¿verdad? No, pero creo que lo estás haciendo bien, ¿eh? Nudo. Y ahora el nudo del otro lugar. Y tanto que sí. Nudito, nudito de seitan. No, no, no. Bueno, espera. Entonces, la técnica básicamente es hacer como una especie de enrollado de seitan estirado y luego hacerle un nudo en cada punta. Eso es. Tendría que quedar como dos nudos. Mira, chicos, tenemos el caldo a punto de hervir. ¿Veis que está saliendo humito? Lo suyo es dejarlo en este punto. Si lo pongo más fuerte el fuego, va a empezar a hervir. Yo lo tengo al 3 en mi vientre de cirugía, amiga. Ah, tiene que estar caliente pero sin hervir. Exactamente. Bueno. Bueno, pues ahora hay que dejarlos así, remojando, pero con el agua caliente durante una hora. Sin que hierva, chicos, es importante. Vale, chicos, acaba de pasar una hora. Voy a ver qué tal. Muy blandito, ¿no? Por eso habrá que dejarlo refrigerar. Esto lo van a escurrir lo mejor posible. Va a dejar que chorree bien. Y lo vamos a tener que dejar refrigerado toda la noche, hasta el día siguiente. Sí, yo lo veo bien, ¿eh? Chicos, pequeña aclaración antes de pasar el día de mañana. Hemos ido a ver el seitan que estaba en la heladera y cuando lo hemos sacado para revisarlo, nos hemos dado cuenta de que estaba un poco húmedo. Estaba muy, muy blandito. Entonces lo que hemos hecho es dejarlo al aire libre, o sea, a temperatura ambiente. Se le ha hecho esta costrita, que va a ser mucho mejor. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar a temperatura ambiente porque es que mira cómo estaba, de blando. Sí, estaba bastante blandito. Estaba muy blandito. Así. Entonces, en comparación, está mucho mejor. Así que nada, lo vamos a dejar aquí un tiempo, que se le haga la costrita esa y luego lo metemos en la nevera. Chicos, 24 horas después tenemos este resultado. No te voy a mentir, tiene mala pinta. A mí no me resulta que te haga mala pinta. Pero... Pero mira esto, boludo, parece una pechuguita así. Sí, pero podemos ver que... Toma. Tiene consistencia de... A ver, a ver, hazlo de vuelta con otro pedacito de ese. Tiene consistencia de pollo. No nos vamos a engañar. Entonces vamos a probarlo de dos maneras. Una, lo vamos a probar así solo. Lo vamos a echar en la sartén como si fuera pollo. También lo podemos hacer con un tenedor, ¿no? Para que parezca así como pollo deshilachado. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Tiene pinta de pollo, la verdad. Sí, boludo. Esto parece un pedacito de pollo. Sí, una pechuga. Una pechuguita, literal. Bueno, chicos, vamos a hacer este pollito de... Bueno, pollito de por aquí como si fuera tipo pollo a la plancha. A ver qué tal. ¿Cómo, cómo? No, amigo. Alto pollito. Y huele bien aparte. Sí, huele muy bien. Uy, 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 ¿eh? Ve cómo va a tomar los porros. Sí, sí, tremendo. Chicos, esta va a ser la primera reacción. Te distes. Mira este pollito. Impresionante. Impresionante, la verdad. Muy heavy. Esta reacción rápida, pollito de la plancha. ¡Tanquetistones! Está buenísimo, loco. Está quizás un poquito más blando de lo que debería. O sea, el pollo no tiene esa textura quizás tan tan blanda, pero... Está muy tiernito. Está buenísimo, loco. Dejate de joder. Está rico, está rico. Bueno, es rico. Está buenísimo. Estamos comiendo con las manos. Perdón, chicos. Apurca que estáis. Ahora vamos a hacer la cita de verdad. La cita de verdad es un toco en la mentira. Chicos, vamos a hacer pollo frito. Entonces lo que necesito es copos de maíz tostados. Estos que son súper baratos, que normalmente se desayunan. Voy a rebozarlo con esto porque le va a dar un toque más crunchy. Yo lo que hago para, bueno, para que se hagan más finitos es romperlo así con la mano. Hasta que están pequeñitos. Así está bien. Bueno, pues esto va a ser el rebozado. Y el huevo va a ser, obviamente, harina de garbanzo. Le voy a poner un poquito de sal, le voy a poner un poquito de pimentón. Le voy a poner una cucharadita de sal. Le voy a poner media cucharadita de pimentón. Y un cuartito de picante. ¿Por qué no? Pimentón picante, ¿eh? Un cuartito tirando a medio. Sí, pues. Un poquito de pimienta. Y ahora le voy a añadir el agua hasta que haga una pasta. Y eso va a ser el huevo. Consistencia deseada. Agregarle agua hasta que quede así. Vamos a hacerlo a grosso modo. Vamos a coger. Esto va a ser un trozo de pollo. Vamos, vamos a seguir arrancando pedacitos del tamaño como si fueran tal cual, un trozo de pollo. Tal cual. Chicos, vamos a empezar. Lo vamos a pasar por harina. Un poquito de harina. Lo llevamos aquí a la premezcla de huevo. Terminamos de rebozar. Ya tenemos el primero. Y vamos a ir repitiendo. Tenemos el pollo. Venga. Vamos a freírlo. Quédate caliente. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.